Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Berenice Calvarado y hoy me encuentro en el Bodytech Multicenter. Como muchos ya saben, yo entreno potencia, pero hace dos meses he implementado mi programa de entrenamiento en rutinas de hipertropia, lo cual me ha funcionado y quiero compartir con ustedes. Y hoy haremos una rutina para adultos, lo especial ya en este entrenamiento es que haremos ejercicios que ya muchos conocen, pero realizaremos algunas variaciones para un mayor estímulo en el cuerpo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bye!